El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, nos da su opinión respecto a la visita del vicemandatario de la máxima potencia del mundo a Estados Unidos, Joe Biden. Pues nos traen algunas noticias, a veces quisiéramos que fuera más en lo que se nos puede apoyar. Ahora, entiendo, van a ser 300 millones para cada país, 330 y pico de millones para Guatemala, para los tres países. Lo que recibimos como remesas de nuestros guatemaltecos es mucho más que eso, pero bueno, creo que lo importante va a ser los proyectos en los que se invierta, la transparencia con que se ejecuten y ojalá que empecemos a entender que mientras no invirtamos en el ser humano, la migración hacia otros países se va a seguir dando. Las condiciones de pobreza y extrema pobreza mientras sigan en el país será el motivo fundamental para que busquen mejores horizontes en otros países. El Comité Campesino del Altiplano celebra sus 33 años de lucha y resistencia por defender el territorio y la vida. El Comité de Campesinos del Altiplano CCDA se encuentra en su 33 aniversario de lucha y resistencia por el territorio. Y por medio de su dirigente, Locadio Huracán, nos dan a conocer cuáles fueron las actividades que tuvieron en el marco de este aniversario. El CCDA cumplimos el 2 de marzo 33 años de vida organizativa y ayer por la conmemoración realizamos una asamblea nacional donde vinieron dirigentes de 13 departamentos del país provenientes de más de 1.123. celebramos en el salón del INGLU de la Universidad de San Carlos, la cual fue muy concurrida, la gente muy motivada para discutir, analizar sobre la situación en que viven actualmente y nos parece preocupante esta coyuntura. Incluso llegaron autoridades ancestrales donde también una de sus preocupaciones es que siguen siendo acosadas por empresas transnacionales, por instituciones estatales, de tratar de despojar de sus territorios. Y esta es una cuestión, digamos, de que se está agudizando. Demandamos y una de las decisiones que tomamos es que seguimos exigiendo al Estado para resolver esta problemática y generar que el Estado debe estar al servicio de los guatemaltecos y no al servicio de los transnacionales. Es una preocupación que tenemos y lo sentimos porque pareciera ser que tenemos un Estado la cual debe ser nuestro y que debe defender los derechos de los guatemaltecos. Resulta ser todo lo contrario. Defiende los intereses de las empresas y reprime a la población. Una población que está en resistencia, una población que está defendiendo su territorio, que está en su casa y llegan ahí las empresas transnacionales a violentarla y a tratar de despojar y de quitarla. Este es el reporte que tenemos con respecto a este tema donde el Comité de Campesinos del Antiplano se cedea por medio de su líder Locadio Huracán nos dieron a conocer cuáles fueron las actividades y qué es lo que van a seguir haciendo en estos años de lucha y resistencia por el territorio. Con imágenes de Londres, Valenzuela. Repórtero para DC Noticias, Freddy Murayes.